Primera semana de Enjuarga TV Sábado 12 de marzo Hola, soy Mary Fe Estamos en Dolce Vita Dicen que la juarga adentro está buena, vamos a ver Hola gente de Enjuarga TV Estamos ya dentro de Dolce Vita La juarga está increíble Tiene que venir a verlo Yo me voy Bum, 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 bum Tú quieres estar conmigo Bum, 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 bum Dale goza rica Mami, mami, mami Mira que tú estás rica Yo vengo pa' lo mío La dejo confundida como un calor frío Pásame la boca, eso decía Río Tú sabes que yo soy al mandolillo No deja la muera Que a ti te gusta fiesta y gozadera No soy un tipo, pero... Acá me han dicho que estamos poniendo internacionales en Dolce Vita Hola, hola, ¿cómo estás? Te he dicho que tenés de Brasil Sí, sí, soy brasilero Yo soy acá en Perú Y la verdad que Dolce Vita está bombando Para los brasileros que les gusta la noche buena Venite para Dolce Vita que está lo máximo Un saludo para toda la gente de Juerga TV Saludos, muchísimas gracias ¿Qué tal la Juerga? ¿Qué tal la Juerga? De la... ya sabes Bueno, bueno Bueno, bueno ¿Qué querés que te diga? Decime, che Me voy a acordar porque me encantó Nos asentieron re bien Perfecto, perfecto Acá estamos recontra Recontra internacionales, ¿viste? Cuéntame, ¿cómo le estás pasando en Dolce Vita? Bravazo, acá con todos mis amigos Porque se va a Japón Chucky se va a Japón Se va a nadar con el tsunami Oh, ¿a dónde te vas? Cuéntame, te vas a nadar con el tsunami Me dijeron Sí Espero que Narita siga existiendo Genial Pero espero que la cosa siga bien por allá cuando yo llegue Ahí es perfecto Pero el Juergón de Lima, incomparable No, incomparable de hecho O sea, ahorita por eso me la pego bien acá Para allá los cinco años que me voy a quedar por allá Y de una vez ya ¿Lo dejas acá en Lima? Sí, pero bien cuidado Muy bien, perfecto Eso es bueno, dejarlo bien cuidado Sí, si no le cae De todas maneras ¿Y tú qué estás acá? Cuéntame Festejando, ves, un fin de semana más, ¿no? Con una cara de aburrido Es la apariencia, nomás Acá la gente la está pasando de puta Me siento la violinista acá ¿Te enamorado, te enamorado? Sí, mi flaco ¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto? Cuéntame ¿Hace como un mes? Es un choque y fuga, en verdad Dile la verdad Dile la verdad Sí, mi choque y fuga Bien ahí, hermana ¿Qué enamorada? Hace años me dice que están Hace poco ¿Cómo está la juerga? ¿Cómo está la juerga? Demasiado bien, demasiado bien ¿Cómo le está pasando? Loca, 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 loca Loca, loca Está muy bien esa chica Es de mi club, de mi club Hola, ¿cómo le está pasando? Muy bien, muy bien Hola, ¿cómo le está pasando? ¿Cómo le está pasando? Bien Bien, bien, hoy se graduó Hoy se graduó Se patea Hola, ¿cómo estás? Bien, bien Eres muy alto, ¿sabes? Ay, me voy, me voy, me voy Me voy, me voy, me voy Me voy, me voy Me voy Más chiquito, que la gente no se da cuenta que soy chata Más chiquito, más chiquito Más chiquito, más chiquito Acá con mi amigo el chato Me está pasando bravazo en Nochevita ¿Sí o no, amigo chato? Más bajo, más chato Claro, ¿eh? Claro, ¿eh? Todos los pocas del mundo están acá ¿Qué tal está pasando? Bravísimo, la música está buenísima ¿Qué tal está pasando? Cuéntame Bravazo A ver un bailecito acá, a ver un bailecito Eso, eso, ahí La gente se pone Dochevita, ¿eh? Acá me han dicho que están las chicas más pedidas de Dochevita ¿Será o no será verdad? A ver, chicas, un grito ¿Cómo les está pasando, chicas? ¿Cómo les está pasando? ¡Bien! ¡Genial! Un saludo para Enjuarga TV ¡Saludos! ¡Saludos a Enjuarga TV! ¡Bien! 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 Muy bien, muy bien ¿Cómo les estás pasando, qué Doschevita? DEMASIADO ¡DEMASIADO! Excelente, excelente ¿Cuál es el motivo por el que has venido? ¡TONEAR Simplemente! ¡ tonear! Último día, para clases Estamos resguardándonos del tsunami Claro ¡Claro! A ver, ¿cómo vamos acá? ¿Estamos bien? Sí, súper bien Excelente Demasiado bien Buenazo, buenazo ¿Estás hecho, sí o no? A ver, aquí los mega empilados de la noche ¿Cómo les están pasando, gente? ¡Bravo! ¿Con quién han venido? ¿Con quién han venido? Con algo Por favor, ya déjame salir, caramba Ya, ya, ya sé que no puedes vivir sin mí, por favor Ya salí Ya por respirar tranquila, los pelos, los pelos El aire, el aire miroflorino Perfecto, ya salimos de Dolce Vita ¿Ahora qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer, Kike? Cuéntame, nos vamos ¿Hacemos en otro lado? Tú irás Ah, tú sí, ah Vamos El juego del Caribe No hay quien lo escribe El mundo es...